Hola, bienvenidos a un nuevo programa de consejos para la familia. Tú sabes cómo cada semana para poder aprender a cómo tener mejores familias en este mundo que nos está tocando vivir. Medios que tú tienes para comunicarte con nosotros van a ir apareciendo en pantalla. Lo puedes hacer a través del Facebook o YouTube en nuestras voces en el desierto. También lo puedes hacer a través de nuestro correo electrónico que es nvdesierto arroba gmail.com o a través del WhatsApp o Telegram al más 1-801-499-1334. Y sin más, vamos al tema de hoy. Está titulado ¿Cómo superar una crisis de pareja? ¿Sí? Últimamente sientes que no estás bien con tu pareja. La distancia, las discusiones frecuentes o el aburrimiento son algunos de los síntomas que pueden indicarte que estás pasando por una crisis de pareja. Tienes que saber que esta es una situación muy común en las parejas que llevan cierto tiempo juntas y que por cualquier circunstancia empiezan a vivir un periodo más complicado y difícil. Sin embargo, por estar pasando por una crisis en pareja no quiere decir que tengas que romper la relación. Al contrario, muchas veces estas crisis de pareja son perfectas para fortalecer la relación y conocerse mejor. Hoy en Consejos para la Familia vamos a ver cómo superar una crisis de pareja. Veremos los síntomas y cuánto dura y las mejores soluciones. Solo así podrás afrontar esta situación. ¿Pero cómo reconocer una crisis de pareja? En cualquier relación amorosa hay algunas épocas que son mejores que otras. El estrés, la monotonía, los problemas y el aburrimiento pueden hacer que poco a poco una relación vaya cambiando y se convierta en un problema más que en algo positivo en vuestra vida. Veamos ahora sí los síntomas comunes de una pareja. Las crisis de pareja por vidas independientes. Uno de los signos más claros de que se está viviendo una época de crisis en la pareja es cuando se hacen más planes por separado. Es evidente que cada uno tiene su vida y su independencia, pero si estás en pareja lo normal es también disfrutar de tiempo juntos. Por eso, si no te apetece pasar rato con tu pareja y te sientes mejor cuando haces planes con otras personas o separados, es porque están pasando por una crisis. Crisis de pareja por falta de comunicación. En programas anteriores hemos estado hablando sobre cómo tener una mejor comunicación y sería bueno que también lo puedan ver para solucionar esos aspectos. Es otro de los síntomas, esto de las comunicaciones, de las crisis de pareja y es que la crisis es que no exista comunicación entre ustedes. La sensación de vivir casi con un extraño es muy habitual en estas circunstancias. Se pierde la comunicación y se vive por inercia. Además, también es muy frecuente que en el momento en el que se quiera hablar de algo, la tensión esté un poco por los aires y a la mínima situación levanta la voz o comienzan a discutir. Crisis de pareja también por falta de relaciones sexuales. Cuando hay una crisis en la pareja se nota mucho en el dormitorio, en la recámara y es que el sexo no deja de ser un reflejo de la conexión y los sentimientos que hay en la pareja. Por eso, cuando se pasan malas épocas, es normal que en la cama sea uno de los terrenos donde más se sienta esa lejanía y distancia. Esto no quiere decir que no haya relaciones en muchos matrimonios en crisis. Los encuentros sexuales se vuelven rutinarios, son como una obligación en lugar de un momento de felicidad, de placer. Si esto te está ocurriendo es porque hay un problema entre ustedes. También está la crisis de pareja por falta de interés. También es habitual que cuando se vive una crisis en la relación no haya interés por ninguna de las dos partes en mejorar la situación. Es decir, los dos no quieren afrontar el problema y entonces viven sin hablar y sin ninguna propuesta para solucionar esta crisis en la pareja. Esto tristemente ocurre en muchos matrimonios en crisis. El último síntoma de una crisis en la pareja es el siguiente. Cualquier situación puede convertirse en una pelea. Esto ocurre porque los dos están un poco quemados de la relación y a la mínima pueden saltar chispas. Y es importante intentar evitar este tipo de discusión porque lo único que hará será volver más tóxica vuestra relación. En cuanto detectes alguno de todos estos síntomas es cuando es bueno tomarse un tiempo en una relación. En este break es importante que antes de nada busca la ayuda de Dios. Así es. Analiza toda la situación. Tienes que tomar una decisión de forma individual y cuando la tengas comunicársela a tu pareja y ver hacia dónde va vuestra relación. ¿Cuánto dura una crisis de pareja? No existe un tiempo determinado para las crisis de pareja. De todas formas una crisis de pareja es cuando esta situación se alarga en el tiempo y se vuelve habitual dándose los síntomas que hemos mencionado al principio que son la falta de comunicación, vidas independientes, falta de interés en mejorar la relación y discusiones recurrentes casi todos los días y abundantes. Y sí, y todo esto de manera prolongada en el tiempo. Ahora bien, debes saber que la duración de una crisis de pareja está determinada por los propios sujetos implicados en esta relación. Así es, es entre ustedes. Si necesitan ayuda, como dije hace un momento, primero busquen a Dios. Luego, si no pueden solucionarlo solos, busquen ayuda profesional. Necesitan también abrir los canales de comunicación entre ustedes. Tal y como terminamos de comentar, es importante que sean sinceros, hablando con respeto, muy importante, y sinceridad, sin crear mentiras ni hacer las cosas más grandes de quizás lo que son. Y si alguno dice algo que no nos agrada, escucha y deja hablar a la otra persona. Al terminar de hablar a la otra persona, es tu oportunidad de poder hablar. Tú tendrás la oportunidad de hablar y explicar, pero recuerda sin levantar la voz, con amor y respeto siempre. Vamos a ver quizás ahora también unas soluciones. La primera solución, dar espacio para superar una crisis de pareja. O sea, es darse un espacio. De esa forma, cuando se vean, van a tener ganas de verse y de pasar tiempo juntos. Reflexionar para superar una crisis de pareja. Para poder solucionar una crisis de pareja, es indispensable que te centres en ti y valores todos los fallos y errores que has podido cometer. Lo más común es que creemos que tú estás bien y que tu pareja es la culpable de todo. No es así. Pero lo que está claro es que una relación es cosa de dos y, por tanto, los dos tienen parte de culpa. Por eso, aceptar que te has equivocado es el primer paso para poder mejorar y conseguir una relación más estable y positiva. Otro punto importante es comunicar asertivamente para superar una crisis de pareja. Y es importante, por eso, mejorar la comunicación en la pareja y que, ante cualquier problema, hablen sin discutir. Las discusiones pueden crear enfados y situaciones muy negativas, muchos roces para la pareja cuando, en realidad, hablando, como dice el dicho, se entiende la gente. Por eso, intenta controlar tu enfado y mal humor y procura ponerte en la piel de la otra persona. Otro punto muy importante, perdonar para superar una crisis de pareja. Si quieres superar una crisis de pareja, tienes que aceptar que nadie es perfecto. Habrá cosas de tu pareja que realmente te molesten, pero tienes que aprender a perdonar esos errores y poner y poner todo en una balanza. Las cosas buenas son las que tienen que pesar más que las malas. Además, es esencial que aprendan a cerrar temas. ¿Escucharon bien? Aprender a cerrar temas. Si una discusión se ha resuelto, no la vuelvas a sacar en otro contexto. No vuelvas a sacarla otra vez. De lo contrario, nunca van a resolver los conflictos y estarán siempre enfrentados el uno al otro, siempre chocando. Recuerda, pon a Dios en primer lugar en vuestras vidas y verán cambios sorprendentes, cambios que nunca se imaginaron. Y tú sabes que siempre me gusta compartir un texto de la palabra de Dios, ¿sí? Y este lo encontramos en el libro de Colosenses, ¿sí? En el capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice allí, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestíos de amor, ese es el vínculo perfecto. Terminamos con una oración. Bendito Padre, gracias por estar acompañando a cada familia del mundo. Usted sabe las necesidades que hay en cada familia, pero Señor, siempre hay diferencias, hay peleas, hay dificultades. Pero Señor, pedimos en forma especial que usted obre con cada pareja, que le esté ayudando para poder encontrar el camino correcto, que encuentren la comunicación, que encuentren el perdón, que vuelvan a encontrar ese amor que se perdió. Señor, ayúdalos y acompáñalos siempre. En su nombre, amén y amén. Nuevamente, gracias por haber estado junto a nosotros. Te esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Consejos para la Familia. Bendiciones. Gracias por ver el video.